En el departamento están afectados cerca de 70 colegios por la temporada de lluvias. El presupuesto para enfrentar esta contingencia sería de 100 mil millones de pesos. Los colegios de Antioquia no solo han sido víctimas de la fuerte temporada de lluvias que afecta al departamento, sino además de una deuda histórica en el arreglo de sus infraestructuras. Reportábamos casi 70 instituciones educativas en Antioquia con afectaciones de todo tipo en términos del invierno, muchas de ellas casi que con afectaciones totales. Las autoridades de educación estiman que para contrarrestar las afectaciones por las lluvias en los planteles educativos son necesarias millonarias inversiones. Calculábamos un presupuesto casi de 100 mil millones de pesos, que es un rubro supremamente grande en términos de esas afectaciones, porque muchas de ellas han sido durante mucho tiempo ya declaradas como sedes educativas que hay que mover de ese lugar por movimientos de masa y otras situaciones que están allí caracterizadas. Los colegios ubicados en las subregiones de Urabá, Bajo Cauca, Occidente y Suroeste son los más golpeados por la temporada de lluvias. La gobernación de Antioquia reveló que ha recurrido al alquiler de algunos lugares para albergar a los niños cuyas instituciones están cerradas. La gobernación de Antioquia es la paz. La gobernación de Obreras La gobernación de Antioquia Amespiness endencia Gracias.